La escogencia de Jesús Villar Torres como candidato a la alcaldía de San Gil con el respaldo del coronel Hugo Aguilar Naranjo fue el resultado de un consenso al que se llegó con los precandidatos Ariel Rojas y Flor María Aranjil. El exgobernador así lo precisó al revelar que a mediados de marzo, en un almuerzo en el Parque Nacional de Chicamocha, se tomó esta decisión entre los cuatro. Es una decisión definitiva, hubo un consenso entre Chuchu Villar, Flor María y lo mismo el doctor gerente del banco Ariel, donde ellos hicieron un consenso durante un buen tiempo, después nos reunimos en el Parque Nacional de Chicamocha, ya yo los invité a un almuerzo y la expresión del doctor Ariel es que él continuaba en su trabajo, que tenía una garantía, que él veía con mayores posibilidades la propuesta de Jesús Villar y por lo tanto declinaba a su candidatura y apoyaba a Chuchu Villar. Lo mismo lo hizo Flor María Aranjil. Frente al comunicado del concejal conservador Desirre Molina, publicado el 24 de marzo pasado en el informativo Tele San Gil, en el que declara que Ariel Rojas no ha declinado su candidatura a la alcaldía de San Gil, el coronel Aguilar dijo. Yo no estoy diciendo mentiras, el comunicado que hace el honorable concejal pues carece de toda verdad, con el mayor respeto que le profeso, pero la verdad es que fue un consenso de ellos, no una imposición de Hugo Aguilar. Ya si la persona quiere faltar a la palabra, yo soy un hombre serio, respetuoso de las decisiones de las personas y sobre todo respetuoso con San Gil. Y ante el silencio que han guardado los tres protagonistas de esta noticia, es decir, Jesús Villar, Flor María Aranjil y Ariel Rojas, el exgobernador de Santander dijo que obedece a que ninguno puede contradecirlo. Yo pienso que si no se han querido pronunciar, pues si no han guardado silencio es porque yo estoy diciendo la verdad y que es así. No es aquí ninguna imposición de Hugo Aguilar, fue un consenso de los tres. No descartó alianzas con otros partidos políticos, pero en torno a la candidatura de Jesús Villar.